Atención a todos los ciudadanos. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, ha anunciado que no tomará medidas para reprimir las protestas frente a las casas de los jueces. Garland, quien fue nominado por el presidente Joe Biden para liderar el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, declaró que la Constitución de Estados Unidos protege la libertad de expresión y que, por lo tanto, las protestas pacíficas frente a las casas de los jueces son una forma legítima de ejercer ese derecho. Esta decisión de Garland ha generado cierta controversia entre ciertos sectores que creen que las protestas frente a las casas de los jueces son una forma inapropiada de expresar su descontento. Sin embargo, Garland ha dejado claro que su posición se basa en la defensa de los derechos constitucionales y que seguirá luchando por la justicia y la igualdad para todos los ciudadanos. Mientras tanto, le recomendamos que se mantenga informado sobre los últimos desarrollos en el mundo de la justicia y la política estadounidense. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para recibir actualizaciones diarias sobre las noticias más importantes de Estados Unidos y del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para fortalecer al día con las últimas noticias y novedades. Atención a todos los padres y madres. TikTok acaba de anunciar un cambio importante en sus políticas de uso para menores de edad. La popular aplicación de videos cortos ha decidido limitar el tiempo de uso diario para los usuarios menores, de 18 años a 60 minutos. Esta medida, que entrará en vigor próximamente, tiene como objetivo proteger a los usuarios jóvenes de los efectos negativos del uso excesivo de la aplicación. TikTok es una plataforma muy popular entre los adolescentes. Ya a menudo pasan horas navegando y creando contenido. La nueva restricción de tiempo de uso diario para menores es una recomendación que ha sido respaldada por expertos en salud mental y bienestar infantil. Muchos estudios han demostrado que el uso excesivo de las redes sociales puede tener efectos negativos en la salud mental de los jóvenes, como la ansiedad, la depresión y la falta de sueño. Esta es una excelente oportunidad para hablar con sus hijos sobre los riesgos del uso excesivo de las redes sociales y fomentar un uso responsable y saludable de la tecnología. Además, le recomendamos que se suscriba a nuestro canal de YouTube, donde encontrará valiosos consejos y herramientas para ayudar a sus hijos a navegar por el mundo digital de manera segura y saludable. No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para obtener más información sobre cómo proteger a sus hijos en línea.